Hola a todos, que les saluda Liliana Delgado, yo soy contadora pública y en esta ocasión quiero dejarte una invitación muy especial y es a que participes del seminario en línea que lanzamos junto a Actualícese sobre la elaboración de estados financieros básicos. Así que si tú eres un contador recién egresado sin experiencia o un auxiliar o asistente contable que quiere promover su carrera profesional, te espero.